Malísimo, malísimo porque se guieron por expresiones nada más, nadie escuchó nada. Así que me parece que eso es una piolada y hay una mano negra ahí adentro. Aparentemente Argentina molesta, y más con la situación que hay en la AFA y todo ese problema. Con don Diego, con don Marcelo, se junta todo. Y yo creo que se complica porque estamos muy supeditados a Messi. Nos parece que está bien, es el número uno del mundo, pero también pensemos que hay otros diez que lo acompañan, que juegan también. Así que, sí, se puede complicar, pero no creo, no creo porque no le conviene, como dijeron, escuché por ahí que a Putin lo lleva a Messi sí o sí a Rusia. Así que creo que no va a haber problema. A mí me parece que está bien, y porque si a Tevez una vuelta lo suspendieron tres fechas y nadie hizo tanto quilombo, porque a Messi no lo pueden suspender cuatro. Pero Messi lo insultó. Y merece sanción, o sea, es parte del reglamento. Si insultás a un árbitro, te sanciona. Hace rato que no compensa la selección. No juega nada. Me parece fantástico, creo que por más que sea Messi tiene que tener, digamos, toda la disciplina de los líderes de un equipo, y bueno, representar a Argentina de la manera más educada. Complicadísimo. Sin lugar a dudas, complicadísimo. Lo veo mal. Pero bueno, es lo que vos mismo te buscás. No, me parece mal. Si todo lo pudiera referir. No sé, mucho lo entiendo, pero lo que veo es que todo le sale mal. Y bueno, el patón se tiene que ir. Me parece un poco exagerada por la cuestión de lo que sucedió. Ha habido casos más complicados. Bueno, lo de Luis Vare era más entendible porque lo mordió a la cantidad de fechas. Nos deja muy complicados con el tema de la clasificación ahora. Les tengo un poco de fe. Sigue siendo la selección argentina. Tenemos gente como para poder salir adelante, pero falta unión. Falta que se entiendan los chicos para poder salir adelante. Con mucha suerte esta sanción nos va a dar un equipo que pueda salir para adelante, donde después se integre Messi y hagamos de las cosas. Me parece bien porque si queremos fomentar que no haya, digamos, puteada, que no haya pelea entre la gente y todo eso, está bien que se sancione a los jugadores también. Porque son los que tienen que predicar con el ejemplo, digamos. Ahí dentro de la cancha y bueno, y afuera también. Esperemos que clasifiquen. En sí el equipo no debe depender de un solo jugador. Tienen que, así es un equipo, tienen que jugar entre todos, que haya compañerismo, que haya juego y que se entiendan entre ellos.